Realmente yo estoy muy satisfecha del trabajo realizado, porque este trabajo es de experiencia. Nosotros venimos aquí y empezamos con 10 personas. El día de ahora estamos más de 200 personas. La Secretaría Técnica ha cumplido en el Cantón Girón, organizándoles, haciéndoles mirar el empoderamiento que ustedes deben de tener para los derechos, para la exigibilidad de estos derechos. Nosotros con este trabajo hemos realizado el Plan de Acción, ¿verdad? Trabajamos, sí, en base a nuestras necesidades, necesidades que muchas personas que trabajan en instituciones y ministerios no las conocen. Vamos a presentar al Comité de Exigibilidad y también nos van a socializar el Plan de Acción de acuerdo a los componentes que tenemos. Contar con una base de datos de personas con discapacidad, formar brigadas médicas en las comunidades, acercamiento a subcentro de salud, entrevista con director para socializar acciones de Comité de Exigibilidad, solicitar seguimiento en salud a personas con discapacidad por los médicos tratantes, campañas de salud con visitas domiciliares, solicitar atención en las especialidades de psicología y fisioterapia, tener contacto con los medios de comunicación para la difusión de la atención médica a personas con discapacidad, socializar a la comunidad sobre los beneficios del Centro de Rehabilitación del municipio y coordinar con la atención a personas con discapacidad con el Centro de Rehabilitación Municipal, enlistar a personas con discapacidad que requieren medicamentos emergentes, oficiar atención médica a domicilio de personas con discapacidad en estado emergente bajo requerimiento. Capacitar a la comunidad educativa en lengua de señas, tipo de discapacidad y el trabajo con la misma. Coordinar con el Distrito de Educación para la cobertura y matrículas de personas con discapacidad. Gestionar la dotación de textos y uniformes a familias y personas con discapacidad. Capacitación en convenio con instituciones públicas y privadas en actividades ocupacionales. Incluir en programas de capacitación para el desarrollo de habilidades en áreas específicas de interés de las personas con discapacidad, en carpintería, agricultura, cocina, técnicas y nuevas de artesanía. Contar con una base de datos de interés con el desarrollo de habilidades y que ejercen una actividad laboral. Realizar un listado de interés para el crédito enfocados en el microemprendimiento, en agricultura, ganadería, etc. Formar la pre-asociación de personas con discapacidad en el cantón. Incluir el comité de elaboración de presupuestos participativos para el alcantarillado. alumbrado público, terminación de veredas. Solicitar medidas de acciones afirmativas, bonos de subsidios y viviendas. Adquirir información adecuada y oportuna de servicios. Oportunidades para personas con discapacidad. Eliminar las barreras arquitectónicas para accesos a servicios en edificaciones del cantón. Incluir a las personas con discapacidad, en especial en la sociedad cultural de la comunidad. Con el arco a los señores conductores sobre el buen trato y relaciones humanas. Oficiar a instituciones políticas, bomberos, GAP, mediante el transporte para movilizar, movilidad de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cinco, talleres de autoestima de desarrollos de personas para cuidadores y familiares de las personas con discapacidad. Seis, sensibilizar a la comunidad sobre accesibilidad, buen trato, lenguaje positivo en relaciones a las personas con discapacidades. Y siete, viabilizar trámites, escritura y accesoría. Por favor, le ruego a todas las autoridades que este compromiso que no se olvide. No están todas las personas aquí, lo que necesitan, las ayudas. Pero en el paso a paso vamos viendo y llegaremos a las comunidades. Organicemos todos los que componemos el comité para estar de comunidad en comunidad y luego estaremos de autoridad en autoridad.